Muy buena noche, yo soy Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo ya en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Espero esté teniendo un excelente inicio de semana y yo como todas las noches le traigo toda la información de las condiciones meteorológicas que tenemos aquí en el estado de Tamaulipas, principalmente en la zona sur. Le platico, esta noche estamos alcanzando una temperatura de 26 grados con intervalos nubosos, la humedad es un 75%, presión barométrica entre 1008 y 1012 milibares, el viento puede alcanzar rachas de hasta 27 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche para Tampico será de 26 grados, Ciudad Mate 34, Ciudad Victoria 35, Matamoros 26, Nuevo Laredo 34 grados y Soto La Marina 30 grados será la temperatura mínima que estaremos alcanzando. El amanecer lo veremos en punto de las 7 con un minuto del día y la temperatura máxima que se registra por el día de mañana es de 30 grados mínima, solamente de 23 con un cielo parcialmente nublado. Así que ya lo sabe, le deseo que tenga una excelente noche y yo por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestir para esta sección. Le recuerdo que toda la ropa de temporada primavera-verano la puede encontrar en cada una de nuestras sucursales que usted ya sabe están ubicadas en la zona centro de Tampico. Para su mayor comodidad puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestra página en línea o redes sociales porque Vertiche es moda para la mujer actual. No le cambie que queda más información aquí en su noticiero Contraste.